Música Queridos amigos pues ya nos encontramos nuevamente en su programa Tu Espacio Estelar como cada sábado en punto de las 4.30 de la tarde Y para mi es un gusto y un placer estar con todos ustedes Y yo los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal Camesco Televisión Y como siempre darle el agradecimiento a nuestros amigos de Grupo Televisivo Guanajuato Por siempre tenernos presentes con ustedes en cada una de sus emisiones Y por supuesto a nuestros amigos de MG Medios Yo soy Toto Camacho Y el día de hoy vamos a tener un programa súper especial Porque tengo dos grandes invitados a este programa Uno de ellos es un productor muy importante De un productor de teatro que es Iván Cochegruz Él nos viene a platicar acerca de su trabajo, de su trayectoria Y acerca de todo ese movimiento mediático que hubo a su alrededor De repente cuando se dio todo esto que surgió Que si la señora Silvia Pinal podía o no podía participar en una obra de teatro Entonces pues bueno, Iván Cochegruz viene a hablarnos por primera vez Al programa Tu Espacio Estelar De todo lo que ha sucedido en torno a esa situación mediática Que de repente se dio Más adelante lo vamos a tener con nosotros Y también déjenme les platico que va a estar con nosotros Carlos Castellano, Carlos Hernando Castellano Viene a platicarnos acerca de su preparación en el mundo fitness Y del mundo del estilismo Porque está a punto de celebrar su primer aniversario con nosotros Y claro, no se pueden perder los consejos De Arminda Chávez, la crisantema Que bueno, ella siempre está semana a semana Dándonos las mejores recomendaciones en Tu Espacio Estelar Y también tenemos un programa muy especial Porque estuvimos de fiesta Porque la revista Foro Magazine tuvo la presentación de sus portadas De sus portadas Premier Lo hicimos aquí en las instalaciones de Camesco Televisión Hubo una gran alfombra roja con desfile de diferentes personalidades La madrina fue Verónica del Castillo Y pues bueno, tenemos algunas palabras de la gente Que nos acompañó a celebrar también el cumpleaños de su servidor De Armando Hurtado, de Verónica del Castillo Y estuvimos aquí festejando un rato Acompañados de gente muy importante Por supuesto también del pintor Ranulfo González Estuvo la presencia de nuestros patrocinadores oficiales Que es WGN La doctora Elba Araceli Alonso Estuvieron presentes nuestros patrocinadores más importantes Así que bueno, vamos a tener un super programa Y yo para qué les quito el tiempo Yo quiero que se queden con nosotros Que nos acompañen Y que disfruten de esta edición especial Donde fue la presentación de Revista Foro Magazine Y que disfruten estas entrevistas que tengo el día de hoy Para todos ustedes No se despeguen de su televisor Y ha llegado el momento de comenzar Queridos amigos Y ya estamos de regreso Continuamos aquí en Tu Espacio Estelar Para toda nuestra gente del Bajío Y déjenme les digo que el día de hoy Tengo una persona muy muy importante Una personalidad muy importante Iván Cochegruz Si lo mencioné de manera correcta Muy bien Eso es bravo Sí, ¿verdad? Muchísimo gusto Porque Productor, actor Ha estado en el mundo de la política Bueno, ¿qué no hace Iván Cochegruz? Muchas gracias Toto De verdad es un placer estar aquí En Camezco TV Y estoy muy muy contento De poder estar platicando contigo En esta maravillosa tarde Claro, yo más contento y agradecido contigo Iván Porque sé que tienes una agenda llena Porque haces muchas cosas en el teatro Y el teatro me imagino Que es algo muy absorbente, ¿no? Sí, sobre todo la preparación Cuando eres productor Es lo más complicado Porque yo tengo una casa productora Producciones Iván Cochegruz Que durante todo el año tiene teatro Y me lo compran ya los gobiernos Entonces yo voy Y hago los 125 municipios del Estado de México De pronto estoy en Hidalgo Estoy en Baja California Sur Tengo 16 obras de teatro Pero sí es muy absorbente Porque tienes que preparar todo Desde la música A la producción Y estás trabajando, ¿no? En este concepto Oye Iván Ahorita estábamos platicando Antes de comenzar con esta entrevista Me decías que desde los 13 años Te dedicas a producir A estar en todo este mundo Del teatro, del espectáculo ¿Cómo es que Iván de repente Alguien de tu familia Se dedicaba a esto? ¿Cómo nace este don? Mi tío es el ecoloco De Odisea Burbujas Que es un personaje muy querido En este país Y él me llevaba mucho a los foros Y empecé a hacer algunas cosas En televisión Pero llega de pronto el teatro Y me enamoro del teatro A los 13 años Pero mis padres Pues realmente no querían Que yo estuviera en esta carrera Mi abuelo era el director De Ferrocarriles Nacionales de México Y no, lo que quiero es Que realmente mi nieto estudie Estudie en las mejores escuelas Fui el primer nieto Y de pronto dije No, yo quiero hacer teatro Me salgo de mi casa A los 13 años Y con la ayuda De la directora De la escuela De la secundaria 33 Me pongo a estudiar La carrera En la escuela Virginia Fábregas Y ahí inicia Toda mi carrera En el foro cultural Alas Capozalco Y en la Asociación Nacional De Actores Donde me apoyaban Grandes figuras De la época de oro Del cine mexicano Ahí conocí a Begoña Palacios A Carmelita González A muchas figuras De la época de oro Y me enamoré Oye Iván Yo te veo Y al momento De que platicas Las cosas La verdad Lo platicas Con una emoción Que es una Eres una persona Que yo creo Eligió lo que Lo que ama hacer Porque de repente Vemos a gente Que platica Como de su trabajo Como desencantado De lo que estamos haciendo Y yo te veo a ti Con esa emoción De platicarlo Siempre desde pequeño Dijiste Quiero hacer esto O sea Nunca dijiste Voy a dedicarme a otra cosa Ya no quiero hacer Nada de teatro Ni de producir Absolutamente nada Nunca claudique Que eso es lo más importante En cualquier carrera Y en todo lo que tú hagas En tu vida Pero para mí Era impresionante Llegar a la ANDA Cuando la Asociación Nacional De Actores Se vestía de aquellas glorias De la época de oro De pronto yo veía Tito Guizar Veía estas figuras Y yo tengo un alma ñeja Un alma vieja Porque yo me he identificado Mucho con estas figuras De hecho Elsa Cárdenas Es mi amiga Norma Lazareno La señora Silvia Pinal Y yo me Me fui con ese grupo De grandes estrellas Y supe valorar Y a Sobre todo La oportunidad De llevarla a cabo ¿No? Porque no cualquier joven A esa edad Me decían fácilmente Vámonos a una fiesta Vámonos a esto Y no Yo lo que hacía Era producir teatro Tomaba los consejos De los grandes productores Como Rubén Lara Y así fue Como empecé mi carrera Oye que padre La verdad Mi querido Iván Y ahorita que lo tocas Este tema De repente Se hizo todo un revuelo Estabas en todos los medios De comunicación Si Cinco minutos de fama Cinco minutos de fama No Este O sea yo creo que tu trabajo Es algo que he hablado Porque has hecho producciones Muy importantes Como La Llorona Has hecho muchas otras cosas La gente lamentablemente Somos Somos morbosos Nos encanta el escándalo Nos encanta el chisme Y de repente Te vemos en todos los medios De comunicación En todas las televisoras A nivel nacional E internacional Estabas presente ¿No? Con Hablando de la señora Silvia Pinal En esa producción Que también tu hiciste Este Como llega Iván A convencer O como se da No a convencer Porque al final de cuentas Tu has formado parte De como dices De esos artistas Desde hace mucho tiempo O sea teniendo una relación De amistad Pero como se da Este El que ella forme parte De tu producción Toto fue muy difícil Primero fue una Para mi fue muy complicado Porque 33 años Haciendo teatro Y de pronto Acostumbrado A los 21 años De éxito De La Llorona Que he estado Por toda la República Mexicana Pero Si fue para mi difícil Primero Te lo tengo que comentar Porque acostumbrado A notas buenas A recibir todos los premios De La Crítica Por La Llorona De estar muy bien En todos lados De no tener una nota mala Nunca en tu carrera Entonces de pronto Si llega un escándalo Hecho por terceras personas Pero aquí tiene un comienzo Y tiene un final Y el comienzo Fue la señora Pinal Estaba un día En el hospital Yo llego Estaba triste Deprimida Y me dice Quiero regresar al teatro Yo le hablaba De las tecnologías Que ahora Ustedes lo hacen aquí En este estudio Le hablaba mucho Del streaming Le hablaba de De cómo se estaba Llevando a cabo Todo en la pandemia Y ella me decía Se me hace muy interesante Yo quisiera Regresar al teatro Iván Quiero regresar al teatro Bueno Pasaron los días Quiero regresar al teatro Señora Pinal ¿Cómo sigue de salud? Quiero regresar al teatro Por favor Búscame una obra de teatro Busqué Me cansé de buscar Obras Textos Monólogos Algo con música Y de pronto me acordé Que dignamente En este país Había hecho Caperucita Roja La abuelita Sara García Y me acordé Que lo había hecho Alicia Montoya Y grandes figuras De la época de oro ¿Por qué no? La primera figura De este país Que es la señora Silvia Pinal ¿Por qué no hacer Caperucita Roja Nunca he hecho Teatro Infantil? Sería la primera vez Que hace teatro ¿Qué le parece la idea? Sí Quiero leer la obra Entonces ya vio la obra Contraté al mejor músico Que hay en este país Alfredo Algarín Hizo unas canciones maravillosas Busqué a Carlos Ignacio Le dije Carlos La señora te quiere mucho ¿Qué te parece Si hacemos esta producción? Caperucita Y le cambió el nombre Hizo la adaptación Caperucita De este proyecto Desafortunadamente Hay gente que piensa O manifiesta Que el teatro infantil Pues es un teatro infantil De segunda O algo Y eso es lo más erróneo Toto Te voy a decir ¿Por qué? Porque el teatro infantil Es la primera impresión Que tiene un niño Del teatro Y si tú haces Buen teatro infantil Ese niño Va a ser el público Del futuro Entonces Yo me defendía De todos los comentarios Porque decían Que era indigno Que la señora Silvia Pinal Estuviera en una obra infantil Que como la diva del cine Después de hacer Hello Dolly Que levantaba el pie ¿Por qué no lo iba a hacer ahorita? Bueno Las condiciones No eran en este momento Para que nuestra diva Estuviera en un musical Claro que yo hubiera comprado Y hubiera conseguido Y hubiera buscado Los patrocinadores Hubiera hecho Lo imposible Porque ella hiciera un musical De su talla De su altura Pero como dices Yo creo que todo va cambiando Vamos evolucionando Obviamente vamos cambiando Y es cuestión De tener lógica De aplicar la lógica En las cosas Ella a lo mejor no podía Ya no puede hacer Un personaje Como tú dices Sin embargo Podía ser otro tipo De personajes Como en la que tú Le invitaste Y no demerita Para nada el trabajo Sin embargo De repente los medios La gente Somos muy tendenciosos Te digo Nos gusta opinar A veces sin saber Y yo creo que si ella Se quería sentir Pues activa Como tú lo dices Si quiere sentirse útil Y de repente Es el error Que cometemos la gente Con los adultos mayores Hasta a veces con los papás Que tú ya no puedes manejar Tú ya no puedes salir Tú ya no hagas esto Ya no te levantes temprano O sea Y de repente ya los ves Y dices Híjole Y a mí me pasa Cuando mis papás De repente me dicen Es que tus hermanos No me quieren dejar hacer nada Y yo pues tú hazlo Mientras puedas Y tú quieras adelante Y de repente La gente te puede llegar A criticar Oye Cómo los dejas todavía O sea No los dejo Ellos tienen decisión propia Y hasta que ellos puedan O sea A lo mejor adelante Obviamente cuando ves Que corren un riesgo Pues a lo mejor Claro que yo no la iba a poner En riesgo Jamás lo iba a hacer Porque Mira Algo que a mí me dolió mucho Es oportunista La palabra oportunista Es una palabra muy fuerte Porque yo tengo 27 años De conocer a la señora No tengo dos años Tres años Yo voy a su casa Cada ocho días Cada dos semanas Estoy cerca de ella He viajado Le he hecho homenajes He hecho muchas cosas Con la señora Entonces para mí Era muy importante Que se sintiera viva Y fíjate que lo logramos Más allá de toda la crítica De todo lo que se hizo En los medios La mayor alegría Que a mí me da Es que ella se levantaba Con una sonrisa Me voy al teatro Báñenme Arréglenme Llegaba a sus ensayos Como toda una profesional Como siempre lo ha sido Puntual Y con todo ese ataque Que le dieron Yo mismo tomé la decisión De cancelar la obra O sea Yo mismo A las tres semanas Dije Bye En algún momento Me imagino Te sentiste presionado Te sentiste No sé Afectado Hasta en tu salud Por la Por la presión De los medios sociales De los medios de comunicación De la gente Llegaste a sentir Como a lo mejor No sé Ese temor A veces hasta De salir Miedo 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 Porque si le pasaba Algo a la señora Desafortunadamente Se me atravesó Un cuadro De su salud Y yo le presenté A un doctor Que es el doctor Aro Que realmente Que la tiene ahorita Excelentemente Bien de salud Pero para mí Era muy complicado Sobre todo Ver las críticas Hacia la señora Es que ya no debe de estar Es que ya no puede Es que se atrevió Un periodista Decir De pronto Ella ya no está bien Ella ya No está bien En sus textos En sus diálogos Y a mí me dolía Esa crítica A la señora Y fue cuando Tomé esa decisión Y dije No A ver Ya estrenamos la obra Esto no se hizo Por negocio Esto se hizo Por salud De la señora Por vitalidad Por amor Por cariño Y por amistad De ambos Porque era muy difícil Que la señora Pudiera Aceptar un proyecto Si no me hubiera Tenido cariño Y eso Yo se lo voy a agradecer El resto de mi vida Que su última obra De teatro Decidiera hacerla conmigo Aunque hizo Tres representaciones No importa Para mí es muy valioso Oye Iván Por ejemplo ¿Qué les puedes decir A todos esos medios Que de repente Llegan a ser crueles Y rudos En sus comentarios ¿Qué mensaje Tú les podrías enviar? Yo los Los bendije mucho Soy una persona De mucha fe Creo mucho en Dios Yo no guardé rencor Simplemente Yo creo Que no pensaron En la señora No pensaron En una figura A veces nuestros medios De comunicación Ahora no tienen Esa capacidad Y no son esos Periodistas Que yo conocí Como Emanuel Aro Oliva Sebastián Berti Estos periodistas Que realmente Sabían Llevar el periodismo El entretenimiento Con respeto Que sabían Realmente Quienes eran Nuestras glorias De la época De oro Donde podías Tú llegar Y donde no Hasta donde Podías hablar Pero aquí La verdad Es que no existía Una información Clara Era el chacaleo Normal La crítica Absurda Sobre una De las grandes Figuras De la época De oro Del cine Mexicano Que es nuestra Silvia Pinal Iván La familia Tenías ese apoyo De las hijas De la gente Cercana Que está alrededor Sí, mira De Silvia Pasquel Salió a defenderme Eso nunca Lo voy a olvidar Silvia Me defendía A Iván Le están cargando Todo Iván Lo único Que hizo Es hacer La voluntad De mi mami Alejandra Me hablaba Desde los Conciertos Iván Aquí leo Me dicen Cosas Pero como vas Claro que yo tuve La autorización De sus tres hijos Ellos no hubieran Dicho Que si fuera El proyecto Luis Enrique Estuvo en el estreno Y veían a su mamá Feliz Ellos saben Que fue positivo Desafortunadamente Se nos cruzó El cuadro De su salud Y ahí fue Donde se hizo Un escándalo Y no era el momento Entonces Se tuvo que terminar La obra de teatro Así es ¿Te afectó? ¿Afectó a tu empresa Iván? Afectó Más que nada Mi estado anímico Y mi salud Dos meses Dos meses No Después de estos dos meses Y ahorita Hoy por hoy Qué bueno Y qué malo Obtienes De todo esto Pues obtuve Más cosas positivas Que negativas A mí me dijo Un gran actor El esposo De Norma Lazareno Un día que yo estaba Muy preocupado Es que nunca habían Hablado mal De mí Y estoy preocupado No sé Ahora que vaya Provincia Me infiltraron A una persona Dentro de De las grabaciones Me grabaron Sacaron cosas Donde yo me Me preocupaba De la señora Cortaron Y de pronto Lo sacaron En medios De comunicación Entonces yo me Enfrenté A muchas cosas Pero fui Sólido Y fuerte Entonces aguanté Pero este periodista Que es Pablo Farrell Que es el esposo De Norma Lazareno Me dijo Y me dijo Iván No hay publicidad Mala Es publicidad Que bueno Sabes que Tú habías luchado 30 años Haciendo teatro Y la llorona Pero no te conocían Como te conoce Todo mundo Hoy en día Y no lo había Comprendido así Y sabes cuando Lo comprendí En todo el año Que me empezaron A comprar Más obras De teatro Que de pronto Tenía Blancanieves Llena La bella Y la bestia La llorona Agotó Presentaciones Que empecé A llenar Y a llenar Teatros Y teatros Por toda la república Mexicana Me di cuenta Que me había convertido Ya en una persona Pública Y en una persona Ya conocida Y bueno No era como yo Lo hubiera querido Pero pues me ayudó Mira sin embargo Como dices Las cosas A veces yo creo Que si las planeas No te van a salir así Exactamente Al final de cuentas De ese mal momento Porque si fue un mal momento A lo mejor para ti Lo que se daba alrededor El escuchar comentarios Amigos A lo mejor me imagino También cercanos De medios de comunicación Que de repente Los escuchas hablar Ya barbaridades Por obtener cuadro Por obtener también Vistas en programas Y que resultó Al final de cuentas Una publicidad positiva Para ti Como dices Porque al final de cuentas También lograste Tener más ventas Si Y hubo programas Que también me defendieron Programa Hoy Ventaneando Que sabían realmente Desde un principio Que de una u otra manera Era por el cariño De la señora Que saben que yo estoy Cerca de la señora Entonces Hubo gente Que también me defendió Fue de todo Pero desafortunadamente Lo malo Se corre más rápido Así es Mi querido Iván Que planes tienes Que proyectos tienes Ahorita Regresar con Caperucita Porque hay una inversión Muy grande Regreso este año Con Norma Lazareno Está María Rebeca Que son parte Todavía del elenco Estoy todavía eligiendo Parte de De los artistas Que van a estar Sigo con La Llorona Con Lourdes Munguía Monté algo ahora En diciembre Me fue muy bien De Santa Claus Entonces yo sigo Trabajando Con la frente en alto No tengo por qué No se le quedó A deber a ninguna Oye sigue siendo Amigo De la señora Estás siempre Ahí presente Con ella Bueno déjenme Les digo Porque gracias También a Iván Tenemos esta Portada de la señora Silvia Pinal En Foro Magazine Y siempre estás presente Eres parte de la familia Y ahí voy a estar Y fíjate que Lo que quisieron destruir Fue esa unión De la familia Porque somos muy pocos Los que estamos cercanos A la señora De estar en su casa De entrar a su recámara De poder convivir Con ella De poder abrazarla Llenarla de mucho cariño Pero no pudieron No pudieron Siguió Lo que más manejaron Los medios Rompió su relación Iván Cochegruz Con Silvia Pinal Nos fuimos a comer Y nos grabaron Y así he estado Como que todo el año Defendiéndome Pero ya ahora Pues la prueba más grande Fue el 31 de diciembre Que estuve ahí Pasando el año nuevo Con la señora Y con toda su familia Y gracias a Dios Es una bendición Ser amigo de Silvia Pinal Oye Iván Pues la verdad Es que te veo Y te escucho platicar Y transmites La verdad Esa buena energía Y yo creo que por algo Permitieron Y por algo La señora permitió Que trabajaras Y confío en ese proyecto tuyo Y que bueno Que este año Lo vayas a retomar Como tú dices Ahí estaremos Yo creo Todos presentes También Iván Déjenme les digo Que trabajando De todo Ahorita Tienes planes En el mundo De la política Bueno Estoy trabajando Mucho en el Estado De México Estoy en el Consejo De Cámaras Del Estado De México Estoy trabajando Con la doctora Michelle Núñez Que es una Presidenta municipal De Valle de Bravo Donde estamos haciendo Un proyecto De teatro Cultural Muy muy fuerte En todo el Estado Pero realmente estoy En eso Prácticamente ¿Qué te gustaría hacer Iván Así dentro del mundo Del teatro De lo que te apasiona hacer Que digas Esto lo tengo en la mente Todavía no lo he realizado Pero es algún sueño Que tengo Sí Quiero hacer una comedia musical Que le tengo muchísimas ganas Y quiero comprar los derechos Espero poderlo hacer en el futuro Pero sí me gustaría muchísimo Órale Qué padre Pues la verdad es que Yo creo que sí lo vas a lograr Hay que ver Sí, claro que sí Hay que ser persistente Además déjenme les digo Que este año Lo vamos a tener presente También en portada Revista Forum Magazine Vamos a poder conocer Un poquito más acerca De tu persona Iván De tu trabajo También de tu trayectoria Que bueno yo creo que Si nos quedamos contigo Nos echaríamos todo un día Platicando ¿No Iván? Agradecido contigo Con Armando Realmente con todo tu equipo Que han sido tan cariñosos Con la señora Yo les agradezco más Toda la referencia Que han hecho Con la señora Pinal Porque mira Más allá de la carrera Que hagamos cada uno de nosotros Somos seres humanos Que de una u otra manera Tratamos de salir adelante ¿No? Y este es un medio Que todos somos Una gran familia Y eso es importante Así que cuenten conmigo Para todo lo que se pueda hacer Todo lo que quieran Y que viva el teatro Porque yo vengo De esa cuna Del teatro De la televisión De la buena televisión Pero sobre todo Del teatro Mi querido Iván Cochegruz Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias por compartir Un poquito de ti Por hablar De ese tema Que al final Le cuentas A veces Son cosas difíciles Que uno pasa Gracias por compartirnos Un poquito De esa parte tuya Confuso Una obra que ha tenido Ver las redes de Iván Este Vale la pena meterse No se pierdan Esta obra de teatro La verdad es que está Espectacular Y este Y pues a seguir Todo tu trabajo Y estar pendiente Porque la verdad es que El teatro es Es vida Es diferente No es Es vivir una experiencia Diferente A lo que es el cine Estar en tu casa Viendo Este Una pantalla O sea Vas al teatro Y disfrutas La esencia De las personas Si Y sobre todo Es el acercamiento Con el público Que eso no lo tienen Mira La prueba está La señora Pinal Ella trajo La comedia musical A México A ella le debemos Que estén Todos estos Grandes musicales Gracias a A ella Y el teatro Para ella Ha sido maravilloso Y yo creo Que de ahí Venimos De una escuela De Silvia Pinal Que a nosotros Nos encanta El teatro Porque crecimos Con ella Iván Te agradezco Mucho Que hayas venido Queridos amigos Nosotros continuamos Aquí en tu espacio Estelar Yo los invito A que no le cambien Y que se queden Con nosotros Un ratito más Gracias Iván Gracias a ti Ser el dueño De tu propio Poder divino Sustituye Esa codependencia Y esa necesidad De satisfacer Las necesidades De los demás Por empoderamiento Personal Que necesitas Necesitas Darte la confianza A ti mismo Necesitas Ser amable Necesitas Desarrollar La confianza En ti En tu intuición En tus instintos Y esa fe Que Dios Desarrolla A través De ti Sea amable Contigo Tanto Que puedas Tú mismo Acariciar Esas heridas Del pasado Yo sé Que has pasado Por cosas Muy dolorosas Pero vivir Pero vivir en el modo Víctima Ya no es necesario Hoy Hasta responsable De ti De tu energía Necesitas Darte el tiempo De sanar Y de curar Esas viejas emociones Evita reprimirlas Sácalas En forma de arte Cantando Bailando Pintando Dibujando Creando música Poemas Tienes las herramientas Necesarias Para lograrlo Hasta pronto Queridos amigos La recomendación De la semana De nuestros amigos De Bellagora Steelman Con más de 131 años En el mercado En esta ocasión Es su línea De jabones Que bueno Los encontramos De romero De miel De lavanda Que tienen diferentes beneficios De acuerdo A la esencia Que ustedes quieran utilizar La verdad Es que vale la pena Utilizar Los jabones De la línea De Bellagora Steelman Vamos a verlos Experimente Una verdadera Forma de relajación Con la línea De jabones De glicerina natural Que Bellagora Steelman Tiene para ti Elaborado Con plantas naturales Es idóneo Para un baño De espuma Con un efecto Humectante Y lubricante Para la piel Disfrútalo En sus esencias De lavanda Romero Miel Y caléndula Recuerda Si tú quieres Utilizar Los productos De Bellagora Steelman Para poder Identificarlos Te darás cuenta Muy fácil Si no son Steelman No son Los originales El pasado lunes 23 de enero Se llevó a cabo La develación De portadas premier De la revista Foro Magazine En un evento Mágico Que contó Con la presencia De la reconocida Periodista Y conductora Verónica Del Castillo Como madrina De esta edición De la revista Durante La alfombra roja Desfilaron Grandes personalidades Del medio Artístico Y empresarial Quienes forman Parte de la revista En esta edición Me siento muy contenta Muy plena Satisfecha Y agradecida Primeramente Con el universo Con la vida Y con las personas Que me invitaron En este día Que es Toto Camacho Y Armando Hurtado Me siento muy feliz La verdad Yo creo que cuando Haces buenas acciones Te van como Haciendo hacer negocios Clicks Con personas también Que hacen buenas acciones Entonces creo que El crecimiento Se está dando Para ambas partes Pues me siento Muy agradecido Por la invitación Por estar aquí Con grandes personalidades Ahora sí que Acompañándolos En este día tan especial Estoy súper emocionado Y agradecido Con la revista Forum Magazine Por este Segundo premio Que me Hacen favor De entregarme Es una emoción Quiero agradecer A cada uno De mi público Que me ve Que me sigue Que día a día Me motiva Para poder seguir adelante Y pues bueno Me siento Primeramente Orgullosamente Gilotepequense Y pues agradecido De estar aquí amiga Y gracias Tanto a Toto Camacho Como a Armando Hurtado Porque como siempre Lo he dicho Los sueños Se pueden hacer realidad Muy emocionado Muy agradecido Con la productora Por la invitación Vengo a acompañar A mi amigo Williams Que este año Estrena disco Me hizo favor De grabar uno de mis temas Entonces La verdad Muy contento Muy agradecido Me siento muy emocionada Muy agradecida Contigo Y bueno Súper feliz De estar aquí Con Armando Toto En este acontecimiento Tan importante Darle gracias A la revista Foro Magazine Por toda la proyección Que me ha dado Por que participo En ella Como maquillista Y diseño de imagen Me siento muy contento De pertenecer a ella Gracias Toto Gracias Armando Por todo esto Pues nada Muy contento Muy agradecido Por la invitación Estos eventos Son muy importantes Muy relativos Porque Se premia La trayectoria De los artistas Gente profesional Dedicada A su trabajo Y pues muy contentos De estar aquí Con todos ustedes Vengo llegando De Ciudad de México Entonces es toda una aventura Tenía como 20 años De no venir a Cuernavaca Y venir por este motivo Pues es motivo De alegría De felicidad Me siento muy honrada Muy agradecida De formar parte De sus portadas 2023 Y bueno pues Gracias a todos Mis seguidores De tantos años A mis fans De Pau Vega Garza A mi familia A mis amigos A toda mi gente De Aguascalientes Por estar siempre conmigo Es una serie web Que se llama Los elegidos Donde interpreto A una mujer ejecutiva Empoderada Que ayuda a otras mujeres A empoderarse Es una serie De asesinos seriales Está muy buena Ya la podrán ver En 2023 Y bueno También ya puedo dar La primicia De que en este junio Filmo una película Y soy la antagónica En la nueva película De Robert Cedillo Ellos Estoy muy contenta De amadrinar este evento Porque 10 años Para que un programa De televisión Una revista Estén al aire Estén vigentes Es mucho trabajo Y más en una sede Fuera de una capital Entonces La verdad es que Yo me sentí muy contenta Cuando hice la portada Cuando vine a entrevistas Y estoy muy orgullosa De poder compartir Además de los 10 años Pues estos cumpleaños Con Armando Y con Toto Y el mío Entonces Muy contenta De compartir esto Pues es una mezcla De talentos En esta revista Porque Tiene mucho trabajo De frente Y detrás de cámaras Y yo encantada Fue una portada Que a mí me encantó Es de las mejores fotos Que me han tomado Y maquillaje Peinado Muy agradecida Muy contenta Y pues Siempre es bonito Recibir reconocimientos Pero este reconocimiento Más que nada Hoy se lo quiero Dedicar precisamente A este décimo aniversario Porque son súper trabajadores Súper talentosos Súper divertidos Porque ya viajé con ellos Y me encanta Me encanta todo lo que hacen La verdad Esta revista Es una de las Estoy muy afortunado De tenerla aquí Sobre todo Porque pues La única del castillo Ha estado en esta revista Entonces está muy padre Y me tengo que enterar Que a lo mejor Me queden como portada Entonces está Está muy padre Esto Muy contento Ahorita lo que estoy haciendo Estoy trabajando Para una compañía De bienes y raíces Se puede decir nombres Sodevis México Entonces lo que estoy encargando Estamos vendiendo residencias De alta gama Y este Y pues ahí Siguiendo haciendo proyectos Por ahí En agencias de De modelaje De comerciales Y ahí andamos El evento Como todo lo que hacen Los muchachos Lo hacen con amor Lo hacen con pasión La gente que estuvimos aquí Somos gente que les apreciamos Gente que les amamos Y que para nosotros Sus deseos Serán la bendición También para nosotros Porque son parte De la extensión De cada uno de nosotros Hemos crecido En este año Yo tengo poco de conocerlos Pero me he enamorado De su servicio De su don De su amabilidad De la calidad humana Que tienen Tanto Toto Como Armando Para mí son Dos chicos Que abracé Los adopté Y me los quedé Así es que Es un evento Que para ellos Es satisfactorio Para uno más Así es que Lo que yo recibí Como los demás Invitados Nos sentimos Y nos vamos felices Tenemos proyecto En conjunto Desde La Raíz El programa Con Toto Camacho Y su servidora Yo creo que empezamos A grabar El próximo mes Ya para Poderlo televisar Estamos muy contentos Porque hemos hecho Un clic Tanto Toto Como yo Clic En el hecho De En pantalla ¿No? El como nos vemos En rostro En pantalla Hemos hecho un clic Tremendo En esa empatía Esa armonía Que sentimos Y creo que nos vemos bien Hacemos bonita pareja Soy parte de Camesco ya Camesco es mi casa Para mí es un honor Haber sido invitado En primera instancia Para formar parte De las celebridades De la portada De Foro Magazine Y en segunda Porque bueno Los directivos De la revista Son amigos Personales míos Armando Hurtado Totó Camacho A gente que quiero Y aprecio mucho Ya se acerca la fecha De la quinta edición De Grandeza Hispana Es nuestro quinto aniversario La fecha es el 26 de junio Pues ya tenemos Ahí una lista importante De celebridades De artistas Que nos van a acompañar Más adelante En nuestras redes sociales Si nos siguen En las redes sociales Oficiales Que es en Facebook Marcos Carrillo Betanzos Y Grandeza Hispana International Awards Y bueno Y en Instagram Grandeza Hispana Awards Ahí nos pueden seguir Y ver Estamos subiendo Constantemente Información De los próximos galardonados Muy contenta Sobre todo porque Me considero De la familia Camesco Me considero A mi familia Elegida Que es mi querido Armando Y Toto Son mis Buenos amigos De los amigos Cuando uno está con ellos Siempre es muy feliz Para mi es un día Especial hoy Y me siento Muy honrada De haber sido invitada Disfrutando la nueva revista Y ver a tantos A tantos amigos Juntos Yo soy Alfonso Palacios Dueño de Innovadens Y estoy Muy contento De estar aquí Compartiendo con Toto Y con Armando Por este Gran evento Que hacen hoy En Cuernavaca Nosotros Somos Innovadens Odontología Láser Al alcance De todos Realizamos Diferentes Tratamientos Dentales Con la utilización De láseres Láseres dentales Que son especiales Para este tipo De tratamientos Contamos con Láseres Terapéuticos Y láseres Cirúrgicos De tejido De tejido Y de tejido Duro Así que Cuando gusten Visitarnos En Innovadens Aquí en Cuernavaca Morelos Nos pueden buscar En redes sociales Ahí está nuestra Información Y estamos Para servirles Muy feliz De estar aquí Con Toto Y con todo este Proyecto que lleva Muy feliz De que crezca Cada día más Este proyecto Y espero Que no tenga Filt su crecimiento Que vaya Hasta donde tenga Que dar Venimos también Del equipo De Innovadens Incluidos Muchas especialidades Odontológicas Así que Estamos al pendiente Y a la orden De todo lo que necesiten En cuestión de odontología Es un honor Estar aquí El día de hoy Ya que Pues ahora sí Que Foro Magazine Nos ha invitado Y estamos listos Para los premios Líderes de América Que van a ser Este 10 de marzo Así que No se lo pierdan También Viene mucha gente De otros países Es para también Promocionarlos Y que se den a conocer A nivel nacional Como internacional Le queremos Desear a Toto Muy feliz cumpleaños Y que realmente Todos sus deseos Se hagan realidad Y que tengan Muchas bendiciones En esta nueva Vuelta al Sol Nosotros somos Caro del Ángel Y Andrés Bonfilio Socios fundadores De Go Be The First Nosotros realizamos Todos los años Una entrega de premios Tanto a la mujer La mujer líder A la mujer poderosa A la mujer empresaria A la mujer doctora A todas esas mujeres Que realmente Nos hacen crecer Y que también Hacen crecer A nuestro país Sí Y no nada más A mujeres También a líderes Y con Armando Por el evento Está genial Ha sido de lujo Y además Por la oportunidad Que me dieron Bueno Que me dio Armando De trabajar Sobre el retrato De Toto Yo espero Yo espero que haya sido Un buen resultado Y pues No me queda Nada más Que felicitar Por su cumpleaños A Toto Armando Son dos personas De luz Dos personas maravillosas Mi trabajo Mi trabajo Mi trabajo ha ido Evolucionando Quien vea Lo que Lo que yo estoy haciendo Y lo que he hecho A lo largo De todo este tiempo Se podrá dar cuenta Que he incursionado En todos los temas En la mayoría De las técnicas Y en este momento Estoy estacionado En el trabajo Con la figura humana A mi me encanta mucho El trabajo Que hace toda la producción Porque efectivamente Pues Entrevistan Y Estos artistas Que ustedes tienen Pues la verdad Es que tienen mucho Que aportar En diferentes ámbitos Así que la verdad Es que a mi me complace Estar esta tarde aquí Con todo este trabajo Reconocido Y que finalmente Pues vemos Todo este éxito Ya en este 2023 Que vendrán Grandes cosas El trabajo Que yo vengo haciendo En medios de comunicación Yo estoy en Radio Rama Morelos Estoy en Éxtasis Digital 107.7 FM Con un programa Muy bonito Que se llama Íconos Morelos En Íconos Morelos Nos encargamos De entrevistar A todo este talento Morelense A estos personajes Destacados La ventaja aquí Es que podemos conocer Pues una Una diversidad De personajes Que no solamente Pues están en Morelos Que también hay gente Pues que ha venido De otros estados De otros países Que radican aquí en Morelos Y que tenemos La oportunidad De presentar Estas historias De éxito Todos los miércoles A las 5 de la tarde Así es Gracias a Camesco Televisión Por supuesto A Toto Camacho Armando Hurtado A toda la gente hermosa Que trabaja aquí La primera vez Que yo tuve la oportunidad De venir Estuve feliz Porque te reciben Como en casa Y es un lugar hermoso Lleno de luz Y además ellos Yo los admiro mucho Admiro mucho su trabajo Porque hacen grandes cosas Y para mí siempre han sido Como una fuente De inspiración Entonces estoy muy agradecido Y pues nuevamente Felicitarlos en su cumpleaños De ambos En la Padrísima FM Es una estación de radio Muy original Te voy a platicar Porque ahí no vas a escuchar Nada de artistas consagrados Todo es La temática es Nueva música De nuevos artistas Entonces ahí le damos La plataforma Completamente gratuita A todos los cantantes Compositores Grupos musicales Y arreglistas musicales Que quieran mostrar su talento Antes que nada Muchísimas gracias A los anfitriones A Toto y Armando Por esta invitación A su empresa Y a su casa Me siento realmente Muy conmovido Y sobre todo Agradecido con Dios De haberlos puesto En mi vida Son unas excelentes personas Hoy ya los considero Mis amigos Y la verdad que El cariño Y todo El amor que dan A las personas A las que nos acogen Aquí hoy en su evento La verdad Que nos hagan partícipes De su éxito Y de su cumpleaños Para mí es un gran honor Y mucho orgullo El top de nuestros productos Es la raíz de Tejocote La cual manejamos En dos presentaciones La raíz en su base natural Que es cortada De manera artesanal En pequeños trocitos Es un producto Que aparte de ayudarnos A desintoxicar Nuestro organismo Nos ayuda A la eliminación De grasa Y esto Por consecuencia Pues nos Favorece A nosotros A bajar tallas A bajar de peso Si Tenemos también Productos Como suplementos Alimenticios Vitamínicos Como lo que es El esganín El etox El etox Esganín ¿A qué nos ayuda? A regular niveles De presión arterial A regular glucosa A controlar Crises nerviosas Son productos Son productos Son productos 100% Naturales Y eso es Que la naturaleza Nos da productos Fabulosos Para todavía Fortalecer más Nuestra salud En línea de belleza Tenemos shampoo Tratamiento Para el cabello Crema Para el cabello Gel Anticelulitis Reafirmante Este gel Es maravilloso Es un sinfín De productos Yo me puedo Tardar todo el día Y toda la noche Hablando aquí De nuestros productos Pero la verdad Es que los invito A consumir los productos De WGN En nuestras tres marcas Que son Green Nail Nutrition El Alipotec Y El Beauty Que son La verdad Fabulosos Lo inicié en agosto La doctora Elba Araceli Alonso Que es la La directora Y dueña De la marca Me regaló El producto En agosto A los dos meses Me peso Y logré bajar 9 kilos 200 Increíble Increíble Y yo no Lo veía en tallas Pero lo veía En peso Sigo tomando El producto Sin dieta Y sin nada Y wow De repente Me veo al espejo Y veo Mi cambio Completamente Total Ya 6 tallas Menos Y 20 kilos Menos He cambiado He cambiado Closet He mandado A ajustar Estoy feliz Y contenta Con la doctora Elba Araceli Alonso Porque me regaló El primer tratamiento De desintoxicación Que es Para tres meses Entonces Recomiendo El producto 100% Fíjate que El evento Me encantó Es un evento Como pocos Donde se reúnen Aparte De las personalidades Fuertes Son personalidades Y seres De dar Es un sol Ahorita Cuernavaca Con tanta luz Que hay en este evento Mi libro Es un libro Con un propósito Y un motivo El propósito Es ayudar A todas las personas Que lo leen Porque es un libro De trabajo Un libro Que te ayuda A sanar Las heridas De tu alma Y el motivo La causa Es ayudar A las mujeres De la cárcel Todo lo recaudado Con la venta De los libros Se va a ir a dar A ayudar A llevarles Ayuda sanitaria A las mujeres Que están en prisión Gracias a Dios Y gracias A Foro Magazine Que nos dan La oportunidad De exponer Nuestras causas Para que haya ayuda Porque hay muchos seres En este evento Y muchos seres Que reúnen Foro Magazine Para que nosotros Como que tenemos Una causa Un motivo Por ayudar Seamos vistos Seamos Escuchados Y también Hay otras personas Que se unan A nuestra causa Eso se me hace Espectacular La labor Que están haciendo El evento Contó con la participación Musical De Guillermo Alejandro Donde también Se celebró El cumpleaños Del productor De Camezco Televisión Armando Hurtado Y nuestro conductor Estelar Toto Camacho El evento culminó Con éxito Reconociendo Reconociendo a quienes Forman parte De tan importante edición Ante sala Del décimo aniversario De la revista Y los premios Successful People Que se realizarán El 24 de marzo Queridos amigos ¿Cómo es que cambias ¿Cómo es que cambias de repente Dedicarte cuando llegas a México ¿Tenías en la mente Trabajar tu cuerpo Ser estilista? No ¿No? O sea ¿Eso surge aquí en México? Sí ¿Cuánto tiempo tienes Estando así Mamey? Cuatro años Alredo Cuatro años O sea Ahí tienes siete años En México ¿Fue fácil O fue difícil Tu llegada a México? Pues como todo Hay que trabajar Entonces Ni fácil Ni difícil Me ha costado Pero llegó perfecto En el momento Que tuve que llegar Oye Y de repente Para la gente Que te conoce Y que actualmente Ya te ven Y dicen Bueno Vemos a Carlos En las competencias Este Con un cuerpazo Lo vemos Este Ya a punto de celebrar Su primer aniversario De su salón Pero déjenme Les digo Que no fue Que la vida Sea así de mágica Y todo el mundo Sea rosa Y todo siempre haya sido igual Cuando llegó Carlos A México Estamos platicando Estuviste trabajando De mesero ¿No? Fue uno de tus primeros Trabajos aquí Sí En un bar Disco Oye Y por ejemplo ¿Cuánto tiempo duraste Trabajando En cosas diversas Antes de llegar A tener tu salón? Como año y medio Dos Pero Mi salón Ya tiene Exactamente un año Siendo estilista Cuatro Cuatro años y medio Más o menos ¿Qué te lleva Al mundo del estilismo? Querer ganar dinero De otra forma Más tranquila Y con más tiempo Para mí ¿Qué pasa? Que en ese momento Era lo que había ¿No? Yo había tenido Que dejar mis estudios Dije Bueno Estaba trabajando Como capitán De meseros En una banquetera De eventos Y fiestas Y Empecé a estudiar Belleza Porque creía Que No, esto me va a dar Más tiempo Y espacio Pero bueno Con el tiempo Las cosas fueron cambiando Y me fui enamorando De mi carrera Como tal ¿En qué momento Decide Carlos Inclinarse también A cambiar su estilo De vida Y a trabajar Tu cuerpo Que al final de cuentas De repente la gente Es algo que dejamos De lado Y es algo difícil También de lograr ¿No? ¿En qué momento También dices Voy a dedicarme A cambiar Y a transformar Mi cuerpo? Toda la vida He hecho ejercicio Desde que tengo 15 años Pero Como con Momento De ser estricto A partir de la pandemia Que llegó en el 2020 Estabas encerrado No había nada que hacer Empecé a hacer Mucho más ejercicio Este Alegre libre En gimnasios Clandestinos Que empezaron a aparecer Y fue Mi primera competencia En Noviembre del 2020 Que fue cuando Me empecé a enamorar Más de lleno El medio del FIC Oye Carlos Y te refieres A ser estricto A cuidarte En todos los sentidos Tanto en lo que comes Tan entrenar a tiempo ¿A qué te refieres Totalmente Al ser estricto? Sí Alimentación Tu vida diaria ¿Es difícil O ya es algo Que se ha hecho Como parte De tu estilo de vida? ¿O si de repente Dices Híjole No sé Quisiera Hacer algo Y de repente Por cuidar tu cuerpo No lo puedes hacer No Ya no se huele difícil Ya se vuelve De tu parte Del día a día Sí como todo Los fines de semana De repente Me como algo diferente Pero en mi día a día De lunes a lunes Tengo mis 4 o 5 comidas Al día En su punto Y de lo que me manda Mi nutriólogo Y preparador físico Oye Platícanos Buenas y malas Experiencias En el mundo Del físico Culturismo Nosotros te hemos visto Participar en diferentes eventos Subirte a una tarima ¿Qué experiencias has tenido En este mundo Del físico Culturismo? Buenas Como tú acabas de decir Experiencias muy buenas Y también Experiencias muy malas Que lo que pasa Que este medio Es un poco Es mágico Es bello Pero hay personas turbias Atrás del medio Preparadores físicos Directores de competencias Que no tienen ética Y no nos respetan Como Como competidores ¿Qué es lo que a ti Por ejemplo Te gustaría Por ejemplo Eso que dices La gente que está a la cabeza De los eventos De repente Es gente que no tiene ética O a lo mejor Que no es transparente En lo que hace Sí ¿Qué es lo que Tú como participante De un evento así Te gustaría Te gustaría vivir? O sea Que Si vieran Se empiezan a respetar Los El sacrificio De cada De cada preparación Todas las personas Que llegamos a una tarima Nos estamos preparando Durante cuatro o cinco meses En alimentación Ejercicio Comida Tu vida diaria O sea Lidiar con eso Es ser Una persona Disciplinada Que llegue el día Del evento Y por cualquier otra razón Tu premio Se lo dan A una persona Que a lo mejor Le corresponde Pero Que tú sientes Que no fue Justa la votación Eso es lo que A mí me encantaría Como atleta Que cambiara El momento Y es que como todo Lamentablemente De repente Hasta los lugares Ya están vendidos O sea Los premios Ya están dados Que al final Le cuentas Como dices Es una falta De respeto Para todos los participantes Que van Y que le han dedicado Tiempo igual Y que de repente Llegan Y que digas Híjole Para que vine Si ya está dado O no Ya tenía su lugar Asegurado Y es cuando Todo ese sueño A lo mejor se va De momento a la basura Pero es parte De lo que te tienes Que topar En este mundo Justamente Este año Participé En una Competencia De una Federación Donde yo Participaba Como sport model Traje de fantasía Pero obviamente Antes de llegar Al evento Al director Le pido La El cronómetro Y la Diagramación De lo que están pidiendo Para ser el ganador Yo me preparo Durante 3-4 meses Para que eso Llegase así La federación Se ha quedado Sin atletas Por lo mismo Y nada más Nos subimos Dos hombres A la Clasificación De traje de fantasía Y si Me molesté De manera muy grande Porque mi trabajo Fue Excelente Y Los premios No fueron Lo que yo esperaba Oye Carlos Y después de Tener estas Experiencias Que al final de cuentas Puede ser algo Que vayan marcando Tu camino Como atleta ¿Qué es lo que puedes Obtener de esto? ¿Te quedan ganas De seguir haciéndolo? Sí Por supuesto Porque la competencia Es conmigo mismo Ese es el valor Que tú le das A tu amor propio Seguir Luchando todos los días Porque todas las personas Que vamos Entrenamos No solamente Porque queremos Tener un cuerpo Exuberante O atlético O formado Es porque Estamos trabajando Internamente Problemas Que vamos A drenar A un gimnasio Y de verdad Que cuando una persona Compite En mi caso Es la felicidad Extrema Ganes o no ganes El premio Es haber llegado Al punto Donde la gente Te alaba Te respeta Te dice Te ves increíble Felicidades Y que la gente Se sienta orgullosa De lo que está viendo Para mí es mágico Oye Carlos De repente Hay mucho Pues la gente Hace muchos comentarios Alrededor De la vida O del mundo De un atleta O de un físico Culturista Hay mucha gente Que dice No mi cuerpo Es totalmente natural Nunca me he metido Nada Hay gente Que si lo comenta En tu caso Tu cuerpo Es trabajado Con puro ejercicio ¿Alguna vez Te has apoyado Con algún fármaco? En efecto Si he tenido Apoyo exogénico Pero todo Al fin de cuentas Todo sigue siendo natural Porque tienes que comer Alimentarte Y hacer ejercicio Para que el músculo Se fortalezca Nada es magia Porque de repente Dicen Está inyectado Bueno Inyectate A ver Sin hacer ejercicio Y sin comer sano A ver si te va a dar El mismo resultado No hay magia Sin esfuerzo Como tal Si es una ayuda Exogénica Pero Si no trabajas Como debe de ser El dinero Que estás invirtiendo En tu ciclo hormonal De farmacología No te va a servir De nada Si no lo llevas Del punto A Al punto B Correctamente Oye Te hubiera gustado Te arrepientes De haberte venido a México Estás satisfecho Te hubiera gustado Quedarte en tu país Obviamente Como todo venezolano Extraño mi casa Mi familia Pero no Yo ya amo Mi Mi patria Porque es como Una segunda patria Que Te lo vas inculcando Entonces yo ya adoro Vivir en México Me abrió las puertas Me ha hecho crecer Personalmente Entonces No me puedo arrepentir De ver ¿Crees que fue La elección correcta Tu carrera Porque al final de cuentas El fisicoculturismo También se vuelve Como una segunda carrera No un segundo trabajo ¿No? ¿Te hubiera gustado Concluir tu carrera También de contaduría pública O estás satisfecho Y dices Esto es lo que me apasiona Y al final de cuentas Encontraste como ese camino ¿No? Pues mira Yo estaba estudiando Contaduría pública Y tenía 17 años Cuando la inicié En parte fue mi familia La que me decía Tú tienes que estudiar contaduría Porque Es lo que te va a ayudar A crecer más Pero no No, no Mi carrera Siento que voy Por un buen camino Y tengo dos pasiones grandes La belleza Que le creo a las mujeres Y la belleza física Que voy creando Conmigo mismo Y por lo mismo Próximamente Voy a ser Instructor personalizado ¡Qué padre! ¿A partir de cuándo Vamos a poder Este Encontrarte Para Como instructor personalizado? Un par de meses Porque ya empecé La carrera De De instructor Y de nutrición deportiva Pero bueno Eso lo vas a estar posteando En las redes Para la gente que quiera Pues bueno Obviamente Ya tienes un trabajo Recorrido Una trayectoria Este Diferentes concursos Que te avalan también Diferentes plataformas Y yo creo que sería Pues bueno Contar con tu asesoramiento Porque de repente Te encuentras Este Perdido ¿No? O sea dices Quiero empezar Pero no sé cómo empezar ¿No? Ni sé quién me pueda orientar Ni sé quién me pueda ayudar De manera ética Como tú lo dices A lo mejor ¿No? Entonces este Qué padre La verdad ¿Cómo te podemos encontrar En redes sociales Carlos? Como carlofernando17 Y en mi salón Deluxe Studio Oye Platícanos un poquito De tu salón Mira Fue un sueño Que Pues siempre lo he tenido En el cual Este Junto con mi familia Amigos Y personas Y personas Que en su momento Estuvieron Y me apoyaron Personalmente Lo fui como Este Creando en mi cabeza ¿No? Pero Y clientas Porque yo antes Trabajaba En la sala De mi hogar Con una silla De peluquero Y un Lavado De cabello Eso era todo Y algunas clientas Que les gusta mi trabajo Que les agradezco Hoy en día Oye ¿Por qué no Colocas el estudio? Te va a ir muy bien Tú eres bueno En lo que haces Y Llegó enero Del 2022 Y pues Me emocioné Y empezó El sueño Ya hoy en día Dentro de poco Unos meses Ya vas a cumplir Un año de aniversario Marzo ¿No? Nos decías precisamente Ya estás celebrando Tu aniversario Y estás preparando Algo especial Para este aniversario ¿No? Sí Es una campaña De Para Agradecerle A las personas Que estuvieron conmigo Durante todo el año Y para que muchas más personas Conozcan mi estudio Un estudio De donde vas Y te vas a sentir En comodidad Tranquila ¿Dónde estás ubicado? En la Narvarte En la Narvarte Bueno para quien quiera Acompañarlo Y conocer Este lugar De Carlos Castellanos Pues bueno Se encuentra en la Narvarte Aquí aparece el cintillo A la dirección Y aparece también En las redes sociales Para que ustedes lo busquen Lo visiten en Ciudad de México Vale la pena El trabajo que haces También es algo muy muy padre Un trabajo Este Artístico especial Así que Búsquenlo en las redes sociales Visítenlo en el salón Este mi querido Carlos Te agradezco mucho Que nos hayas acompañado Gracias Vemos aquí un videito También estábamos viendo Este videito Que es parte de los preparativos Que estás De mi campaña De tu campaña Para este Donde reflejo Lo que soy yo Como estilista El amor que le doy A mi trabajo Y la pasión que tengo Con mis clientas Van a ver Cierto tipo de mujeres Muy bellas Donde todas son Este Realizados Los trabajos de cabello Por mi Y el maquillaje Por un muchacho Que se llama Fernando Dumas Y lo más importante De esto Es el El reconocimiento A la mujer Que van y se sienten Cómodas y felices Y empoderadas Hace mucho tiempo Una persona me dijo Lo siguiente Es que Siento que el arreglo Personal es banal Y me quedó en la cabeza Esta palabra Y dije No Una mujer va a un salón Y en el momento Que se sienta Y ve el resultado Para mi es mágico Porque se van felices Empoderadas Y eso es lo que Yo quiero transmitir No que la belleza Simplemente sea Para adorno Las mujeres Tienen que sentir felices Cuando Tienen esa Espontaneidad De salir a la calle Y romperla Porque se sienten divas Se sienten únicas Si o sea Yo creo que Totalmente desacuerdo También eso De que sea banal Porque al final Le cuentas es Tu cuerpo Tu templo Tu imagen Lo que tu manifiestas O lo que representas Es como te sientes Y bueno Y lo que yo más que todo Quiero transmitir Es como la belleza Integral De mente y cuerpo Tranquilidad Amigo pues felicidades Por ese primer aniversario Gracias por compartirlo Con nosotros Carlos Este Ojalá que Que sigas cumpliendo Muchísimos años Más con este Con este proyecto Con tu salón Que ya es una realidad Y este Que planes tienes En este 2023 Bueno ya empezó Uno de los planes Era estudiar Personal trainer Y este Nutrición deportiva Por lo que acabo de decir Llevar un Un círculo De poderle dar Un espacio A una clienta Donde la puedo Yo asesorar La puedo llevar La puedo poner Espectacular Y se van a sentir Cómodas Porque Después del día Se vuelven tus amigas Así es Oye pues excelente Que este año Sea todo lo mejor Para ti Y este Gracias por habernos Acompañado Algo que te gustaría Agregar Carlos No Pues amigos Yo los invito A que no se despeguen De este programa Nosotros continuamos Aquí en tu espacio estelar Y este No le cambien Síganlo en las redes sociales Muchísimas gracias Carlos Gracias a ti Seguimos Queridos amigos El día de hoy En la recomendación De la semana Nuestro querido amigo Ranulfo González Nos tiene este Retrato que él hizo Yo les quiero presumir Este retrato que él me hizo Así que ustedes Si ustedes quieren plasmar Su figura para siempre Pues bueno Recuerden buscar a Ranulfo González Que este pintor Y muralista Morelense La verdad que hace Trabajos increíbles Los invito a ver Esta obra de arte En un buen retrato Además de hacer Una representación física Vamos a buscar Reflejar el carácter De la persona retratada Captar y congelar Todo el panorama De sus emociones Y conseguir llegar A comprender La personalidad Del retratado El reto fue Captar la expresión De su mirada Pues además de conseguir La semejanza corporal Y fisionómica Había que encontrar La expresión de su ser Su alma Recuerda Ranulfo González Para plasmar Cualquier imagen O para decorar Tus espacios Aquí en Morelos Y en toda la República Mexicana Si ustedes quieren Contactarlo Búsquenlo al número Que aparece en pantalla Yo soy Toto Camacho Y en la recomendación De la semana Nuestros amigos De WGN En su línea De productos Elbiuté Nos presentan Las cápsulas De ácido hialurónico Más vitamina D Vamos a verlo WGN Y Elbiuté Te presentan Sus cápsulas De ácido hialurónico Y vitamina D Con su efecto hidratante Estimula la producción De colágeno Y disminuye El aspecto De arrugas O surcos Solo aplica Una cápsula Todas las noches Y disfruta De las propiedades Que Elbiuté Tiene para ti Para tu cuidado Personal Recuerda Utilizar La línea De productos Elbiuté Yo soy Toto Camacho Lamentablemente Se nos terminó El tiempo Yo quiero invitarlos A que no se pierdan La próxima emisión De nuestro programa Tu espacio estelar El próximo sábado En punto De las 4.30 De la tarde Que nos dejen Sus comentarios Que nos dejen También sus me gusta En el programa Y que lo compartan Lo compartan Lo compartan Gracias por acompañarnos A este festejo Más de Revista Foro Magazine Por acompañarnos A este festejo De su servidor Y nos vemos El próximo sábado En punto De las 4.30 De la tarde Con más Recomendaciones De nuestros patrocinadores Y por supuesto Con muchas más Entrevistas Para todos ustedes Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau